Hola, ¿cómo están? Yo soy Mili Rico y bienvenidos a este nuevo video en el cual van a ver cómo es la vida con internet o sin internet. En verdad cambia las cosas porque el internet ya se ha vuelto parte importante de aquí, de la vida, pero también a veces como que afectó en algunas cosas. Pero ahorita lo van a ver y así. Y así que corre videíto. No me vine a vivir sola. ¿Ahora qué me voy a cocinar? ¿No sé qué cocinar? No puede ser posible. Voy a ver videos en YouTube. Ahí siempre sale qué hacer. Ya me vine a vivir sola, pero no me sé cocinar. ¿Qué voy a hacer? No puedo comer con flays todo el día. ¿O sí? No, no puedo. Mamá, ¿sabes qué? Me regreso a vivir a la casa. Chicos, vamos a salir a jugar fútbol. No, yo estoy checando mis redes sociales. Yo sí quiero jugar fútbol. ¿En serio? Pero con este nuevo juego que me acabo de descargar. Hijos, ya métanse. Ya estuvieron todo el día afuera. Hija, ¿no tienes tarea? Sí, la maestra me encargó de buscar 50 palabras. O sea, ese es el significado. ¿Y por qué no lo has empezado a hacer? Ay, porque nada más los en internet no se encuentra de volada. O sea, nada más lo copio, lo pego y lo imprimo y ya. Es súper fácil. Mamá, tengo que buscar el significado de 50 palabras y no encuentro el significado de una. O sea, el licenciado no viene. O sea, no existe. No, no, no puede ser posible. Ya no quiero ir a la escuela. ¿Y cómo está mi vista? Pero usted ocupa más aumento. Oiga. ¿Cómo que necesito más aumento? Pero vine el mes pasado. ¿Y cómo y qué tal está mi vista? No, pues usted tiene la vista perfecta. No ocupa aumento. ¿Verdad? Espero y les haya gustado mucho este video. Ya vieron cómo el internet a veces ayuda en unas cosas y a veces también puede afectar en otras cosas. Pero pues el internet es muy bonito porque gracias al internet pues estoy subiendo este video y pues puedo compartir mis ideas de las vidas y así. De las pitas. Pero también igual no debemos excedernos con el tiempo que usamos internet. O sea, al menos que vayas a estar viendo mis videos, pues ahí sí te puedes exceder del tiempo que usas internet. No, no es cierto, no es cierto. No, es importante que te tomes un tiempo libre de internet. Salgas a platicar con tus amigas o salgas a platicar con tu familia. O bueno, no salgas, a lo mejor no salgas, pero platiques con tu familia, leas un libro, saques a pasear a tu mascota o algo que no tenga que ver así con el internet, jugar a un deporte o algo. Y así. Y todos seremos personas más sanas y felices y con mejor vista. Bueno, si les gustó este video no olviden darle like, picarle en el botoncito de suscribirse y comentar aquí abajo que si les gustó el video y así. Además, activar las notificaciones. Al momento de suscribirse hay una campanita y pues ya le pican ahí y les va a llegar la notificación cada vez que yo suba un video nuevo. Y así. Y además no me olviden seguirme en mis redes sociales que están aquí. Y este, si tú le dices retweet o like al tuit fijado con el video anterior, pues puede que te voy a mandar unos saluditos. Y así si tú igual quieres un saludo, este, le puedes dar retweet al tuit fijado con este video que voy a poner a penitas. Así que los saludos son para... Saludos para Mirel González 3. Para Luna Gámez 13. Y para Dalia Lisbeth. Muchos saluditos. Y ya saben que si quieren un saludo deben darle retweet al tuit fijado con este video. Y así. Espero y tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!